El Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Pero por supuesto, pero desde luego que hay secuelas del mundial que acaba de terminar allá en Brasil. Atención, histórico el triunfo del seleccionado alemán sobre la escuadra albiceleste argentina en la final de la Copa del Mundo. Histórico no solamente porque Alemania consiga su cuarto título mundialista, su cuarta estrella, su cuarta Copa. Histórico porque es la primera vez que un equipo europeo se lleva la Copa en territorio americano. Y no cualquier territorio, nada menos que en el Maracaná de Brasil, que es el ícono del fútbol. Así que hay muchas reacciones, por supuesto, en los países latinoamericanos. Vámonos con ellas, me voy hasta Argentina. En Argentina, disturbios. Más de 100 arrestados, 70 heridos, uno de ellos grave, por cierto, dejaron incidentes en Buenos Aires, la capital argentina, tras la derrota frente a Alemania en el Maracaná, informó el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. La policía aplacó con gases lacrimógenos a un grupo de hinchas, no violentos, sino lo que le sigue de violentos, que arrojaron piedras a los uniformados, que destrozaron cenáforos, rompieron vitrinas, bueno, hasta robaron locales comerciales ahí en la zona. Esto en Argentina. Mientras tanto, y en Brasil, crece la indignación. En Brasil crecen las protestas tras la humillación de su selección en casa, aunado a la falta de calidad de los servicios públicos, pero muy sobre todo, la efervescencia de las elecciones en octubre. A pesar del descalabro mundialista, Rousseff sigue teniendo la ventaja de distintos sondeos, alcanzando un máximo de 40 votos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que le pudo haber costado este mundial, en donde Brasil tuvo un papel lamentable, una situación lamentable, le pudo haber costado a Dilma Rousseff algo de 10 puntos porcentuales. Sin embargo, por el desdibujamiento de su oposición, ella sigue arriba y muy probablemente pueda ganar, y sigue siendo, hasta este momento por lo menos, la favorita para ganar en las elecciones de octubre. Por supuesto, le vamos a mantener al tanto de lo que ocurre en el gigante sudamericano. Y aprovecho también para agradecer a todas las personas que siguieron el otro Brasil, el Brasil social, el Brasil de las protestas, el Brasil de, pues, el esfuerzo del Brasil también, del gran país turístico que es. Todo esto, y a todas las personas, las miles de personas que pasaron por nuestra sección del otro Brasil, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en Blue Report, en donde acercamos el mundo a México. Bueno, y hablando acerca del mundo, déjenme ir a otras latitudes con otras noticias. Allá en Israel derriban un dron palestino. Israel informó este lunes que interceptó un dron enviado desde Gaza en la zona de la costa sur. Esto es la primera vez que se encuentra con un arma de este estilo desde que inició la semana pasada su ofensiva militar. Es la primera vez que se ve que Grupo Hamas tiene un dron, cosa que es algo cualitativamente muy importante en términos militares. El Grupo Hamas reivindicó el envío de un número de drones, no dijo cuántos, para realizar misiones especiales en Israel, al señalar que se trataba de las sorpresas que había prometido. Hasta este momento se desconoce si el drone llevaba explosivos, llevaba equipo de espionaje o de vigilancia. No se sabe qué equipo tenía, pero se sabe, por lo menos se sabe, que se ha derribado a un dron de la organización islamista Hamas. El uso de aviones no tripulados con capacidad ofensiva podría potencialmente causar bajas importantes. Ya le insisto, es un detalle muy relevante en términos militares. Desde el inicio del operativo israelí Margen Protector, han muerto 175 palestinos en su mayoría civiles y más de mil han resultado heridos. Esto hasta este momento. Y la situación en términos de tensiones crece y crece en aquella zona de Oriente Médico. Me voy hasta otras latitudes, que es a Ucrania, en donde prorrusos derriban también a un avión, a un avión ucraniano. Atención, un avión de transporte militar ucraniano derribado que fue por rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, anunció el servicio de prensa de la autoproclamada República Popular de Lugansk. Después de que el avión fuese alcanzado, se vieron tres paracaídas y los rebeldes empezaron a buscar a la tripulación de la zona. En estos momentos. Y mientras yo le digo esto, me voy hasta Italia. Allá en Italia. Reflote. ¿Se acuerda usted del Costa Concordia? Dos años después, lo reflotaron allá en Italia. Italia inició hoy una de las mayores operaciones de reflote de la historia. Ya no diga de Italia, de la historia. La del crucero Costa Concordia, ese edificio naval hundido en el 2012 en un naufragio que costó la vida de 32 personas. Tras innumerables pruebas y preparativos, en las que no faltaron los contratiempos, la fase final del operativo empezó ya con las primeras luces del día en las aguas de la isla de Guilio, en donde este barco se hundió hace dos años y medio y se prolongará entre seis y siete días, según lo anunciado por los responsables de su operación que inició hoy. Se trata de una compleja operación que prevé que el barco sea replotado dos metros por encima del agua y trasladado unos 30 metros más adentro para que luego el barco emprenda su viaje hacia el puerto de Génova. Y esta, claro, esta va a ser la última travesía de este buque, pues en esta ciudad, que está situada a 370 kilómetros de distancia en norte de Italia, el Costa Concordia será desmantelado y aquí habrá acabado esa historia que comenzó hace dos años y medio con el naufragio de un barco de este tamaño en una costa turística de la manera más... No voy a decir esa palabra porque a lo mejor no me encuentro con castos. Pero de la manera más estúpida, ¿ok? Entonces, así acaba el Costa Concordia. Veanlo, así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. A través de blureport.com.mx Síguelo y aprende a tu mundo. Blu Report. El mundo desde México.